Hola mi gente hermosa de YouTube, aquí les trae otro vlog, la borracha, no, yo solo leí, la güera vlogs, ay, que mamoncita, nada más les estoy haciendo este cortito video, chicas y chicos, para pedirles un apoyo que mi hija acaba de subir su primer video, como ven, ya tienen dos locas, dos locas de la familia, si, mi gente hermosa, les pido un apoyo para ella, esta empezando apenas en esto de YouTube, decidió hacer su canal también, como la pinche güera, so, les voy a dejar el link aquí abajito, mi gente, haganme el favor de ir a apoyarla, suscribanse a su canal, acaba de subir su primer video, no se si es en inglés o en español, pero acabo de agarrar la notificación, miren que padre de madre tienen estas huercas cabronas, aunque a veces me ponen gorrito, pero anyways, si, chicas y chicos, vayan a suscribirse, ellas también van a estar en el reto que les hice de dejarse maquillar, ese video todavía está pendiente, Jasmine, apúrale con ese video, por favor, so, es todo, nada más eso les quería decir, chicos, gracias por su apoyo, y este, si, mil gracias por todo, later.